Hasta el día de hoy muchos consideran que los jugadores que fueron parte de la selección boliviana en el año 1993 formaron el mejor equipo que tuvo la selección boliviana en toda su historia y el jugador que más destacó entre todos fue Marco Antonio Echeverry quien recibió el apodo de Diablo pero según un artículo de Deporte Total publicado el día sábado 28 de marzo de 2020 el jugador reveló que este apodo no fue de su agrado. Puedes leer el artículo completo en la página web de Deporte Total. Link en la descripción. Antes de comenzar quiero avisarte que antes de subir un video a YouTube lo subo a mi canal de Rumble así que no olvides visitarlo si quieres ver un nuevo video antes que sea subido a YouTube. Link en la descripción. Mientras que en los años 90 todos gritaban con alegría el apodo del Diablo este revela que nunca se sintió a gusto con ese sobrenombre algo que manifestó en una entrevista al medio brasileño Globo Esporte en donde además ha dejado al descubierto distintos detalles de su época como profesional. Echeverry dijo, el sobrenombre me lo dio un señor que hacía caricaturas en un diario boliviano. Él hablaba de dribles en Diablados y me quedé con ese apodo pero la verdad no me gustaba. También dijo que su familia es bastante religiosa pero que no pudo hacer nada ya que la gente lo llamaba así y pues se quedó así. En el resto del artículo también se revela que era un fanático de la selección de Brasil y también habla sobre su participación en el mundial de 1994. Si quieres saber más detalles puedes leer el artículo de Deporte Total que te estaré dejando el link en la descripción. Y bueno si quieres puedes suscribirte, darle like al video y compartirlo. Gracias por escucharme. Adiós. Gracias.